Hola, bueno, soy Gloria y bueno, mirad, hoy quería contestar a la pregunta que he visto en un correo. He recibido un correo esta mañana y me pone Hola Gloria, estoy muy interesada en este negocio, pero tengo mis dudas y... Es lo que me echa para atrás ciertas dudas que tengo y... Y realmente no sé qué hacer. Bueno, mira, yo os quería decir, yo en casi todos los correos, en casi todos los emails que recibís de mí, os pongo que si tenéis dudas que no tengáis ningún problema. Mirad, yo estoy aquí para ayudar, yo estoy aquí para resolverte esas dudas que tú tengas. Hay personas que les dan puro decir, uy, es que si luego la contacto y luego ya se ven comprometidas. Mira, tú no tienes absolutamente ningún compromiso de nada, a no ser que tú quieras adquirir ese compromiso. Aquí no se obliga a nadie ni nada por el estilo. Esto es un negocio, va a ser tu negocio y la decisión la tienes que tomar tú. Pero eso no quita a que yo te pueda aclarar las dudas que tú tienes. Porque ¿quién te diría a ti que aclarando esas dudas, tú das un paso que no lo hubieras dado de ninguna manera y que eso te puede llevar a cambiar completamente tu vida? Entonces, mirad, hay una frase que dice que el que no pregunta se queda pobre. Y es que es absolutamente verdad. ¿Tienes dudas? Pregúntame. Mi Skype es... Estoy en la gloria. Si no tienes Skype, descárgatelo, me añades a Skype y te resuelvo todas las dudas que tú tengas. Yo estoy aquí para eso. Ahora la decisión es tuya. ¿De acuerdo? No tengas miedo de preguntarme tus dudas porque te sientas comprometido a entrar en este negocio. Para nada. Aquí a nadie apuntamos con la cabeza para que entre en el negocio. Aquí el que quiera entra y el que quiera no entra. Así de sencillo. Entonces, si tienes dudas, no te quedes con ellas. No te quedes pobre. Entra en mi Skype. Te añadiré. Y estaré encantada de resolverte tus dudas. Que con ello vas a empezar una nueva vida. Genial. Que a ti aún así no te convence y no te decides. Yo voy a seguir igual mi camino. ¿De acuerdo? O sea que tú tranquilo. Te espero en Skype. Y resolveremos esas dudas. Que a ti tanto te inquietan. Un beso y chao. Nos vemos en Skype. Chao.